Estamos aquí con Luciano Arcuri. Bueno, Lucho, un partido en el que no salieron las cosas, no se vinieron dando las cosas que venían saliendo en los anteriores partidos. ¿Qué análisis hace del partido? Sí, un partido muy duro. Ellos vinieron a buscar un empate, a tirar hasta atrás. Tuvimos varias ocasiones en el primer tiempo, no pudimos meterla, pero bueno. No hicimos un buen partido, pero bueno, la intención y las ganas de todos estuvo. Ya consumada la primera parte del campeonato, el torneo de apertura, ¿Qué balance hacés? ¿Qué cosas positivas rescatás? No, muy bueno, desde que vino el cuerpo técnico nuevo, no perdimos, sacamos muchos puntos. Es difícil que no hagan goles y bueno, no estamos perdiendo y eso era lo importante. ¿La vara queda alta para el torneo de apertura? ¿Van a buscar el campeonato? ¿Qué objetivo tienen? Sí, obviamente, como terminamos ahora, vamos por todo, queremos salir campeones y nada, vamos a hacer una buena pretemporada para ver el año que viene si podemos salir campeón. Perfecto, muchas gracias. Hasta aquí la palabra, Luciano Orcuri.